muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo del inei 2 revolution soy maquia y vamos a intentar llegar al número uno en el duelo de acuerdo entonces hoy he hecho una tirada no estamos más vamos a ver 229 vamos a ver si podemos llegar 185 si no actualiza uno un poco más alto 28 si me salió a través de 85 aunque sea 5 a ver qué tal el otro día he tenido muchos comentarios porque perdí en el duelo a ver chavales yo soy un tío natural yo no subo los vídeos en los que salgo siendo un máquina vale yo a mí simplemente me gusta subir los vídeos y punto tampoco me complico la vida ah 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 ¡Gracias! 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 Bien chicos, pues como podéis ver vamos a ir a por el primer puesto. Si os fijáis he tenido que perder una batalla, sigo siendo un mancazo. Pero bueno, está grabado y punto. Vamos a ir a por el primer puesto. Me ha costado 3 días. porque siempre hoy parece que estaba un poquito más alto en el ranking y nada le caña lo de siempre le esquivamos un poquito los ataques hay más de uno que no le esquiva a un carajo me ha tenido que enganchar un poquillo y todavía me mata pues ahí lo tenéis el número uno y ahora me cojo la recompensa que es la que más dan me acuerdo me dan el título del rey del duelo que me va a durar 10 minutos no me va a durar más más que a picar la arena y nada chicos ya habéis visto cómo cómo llega al número uno que a ver cualquier persona más o menos que tenga un poder de cerca de 700k yo creo que puede llegar perfectamente vale 300 300 ya me la han quitado ya me la han quitado vamos a darle otra vez a ver si vamos a darle otra vez vamos a darle otra vez vamos a darle otra vez tengo dos tiradas más ah los asesinos a lo mejor de repente te meten un criticaso increíble Ahí está otra vez No salgo en el generado ¿Qué pasa? Ahí está Otra vez lo tengo Pues muy bien chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así darle un buen like Compartir con vuestros colegas Y si todavía no habéis suscrito, suscribirse ¿Vale? Y que tengáis muy buen día Hasta luego chicos Bien chicos, y ahora le vamos a dar caña Al que más poder tiene Me saca Yo tengo ahora mismo 760 Me saca 236 de poder Vamos a ver si podemos contraer No sé si mi personaje Podrá contraer Porque somos exactamente iguales La clave está en que le esquive Los ataques Vamos a ir a tirar el impacto El meteorito Vale, pues lo voy a meter Vamos a ver Venga Maquea 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 Vamos a ver Es que no me fío todavía Porque a lo mejor tiene la recarga de esquí o algo Más rápido que yo Y Pong Ti mix Tiri Pues aparcado Si esquiváis No hay rival ¿De acuerdo chicos? Espero que os haya gustado el vídeo ¡Gracias!